Buenas tardes, en esta oportunidad para invitarles al próximo Congreso de Empresaría del Centro a desarrollarse los días 15 y 16 de noviembre, que tratará el tema del desarrollo competitivo hacia la integración a los mercados globales. En esta oportunidad tendremos invitados nacionales e internacionales de detalla reconocida y sobre todo enfocado a los temas internacionalización de las empresas, la coyuntura actualmente y aprovechando los acuerdos comerciales que tiene el Perú. Mi nombre es José Eugenia Sánchez y en este Congreso desarrollaré el tema Tendencias y oportunidades para la internacionalización de las MIPES. Las MIPES es una fuerza económica importante que aún todavía no tiene la oportunidad de llegar a esos mercados, a esos nichos que están esperando, los nichos de mercados que están esperando la oportunidad comercial para desarrollarse. El Congreso va a ser dirigido a todos los empresarios en la macro región, a los estudiantes, sobre todo a los emprendedores que tienen esa idea de llegar a mercados importantes del exterior. Toda la macro región, centro, tiene esta oportunidad brillante para poder adquirir los conocimientos necesarios para poder empezar el próximo año, el 2014, dar el primer paso hacia la internacionalización. El tema, como decía, Tendencias y oportunidades para las MIPES, hablaré sobre el proceso, paso a paso, cómo saber si es que tu producto puede ser vendible afuera, qué paso seguir para poder exportar, cómo escoger una feria, cómo tener un cotero, un medio de pago. En fin, todos los pasos previos a que tu producto esté en los anaqueles, en las tiendas como Walmart, como Carrefour, en tiendas, en mercados. Lo importante es conocer tu producto y sobre todo saber a qué mercado vas a ir para de ahí adelante hacer un plan de negocio internacional. Muchas gracias por su atención y, como repito, los esperamos este 15 y 6 de noviembre en la ciudad de Huancayo, en el Colegio Andino y están todos invitados. Muchas gracias.